Hola inversionistas, mucha gente cree que el dinero es la madre de todo lo malo o que simplemente daña a las personas, pero piensa en esto por un minuto, ¿qué es el dinero? Mucha gente le tiene miedo y mucho más en gastarlo, pero lo que deben entender es que simplemente una herramienta de intercambio, si no fuera así el dinero no tendría ningún valor, no lo puedes usar para calentarte, no te lo puedes comer, solamente lo puedes intercambiar por algo que quieres o mejor aún por algo que necesitas y tú lo intercambias porque piensas que lo que estás recibiendo tiene más valor que lo que estás entregando. Ahora, ¿qué es lo que tú estás entregando a cambio para recibir ese dinero? Eso es tu tiempo, a través de tu negocio o a través de tu trabajo. Entonces, al final del mes nos queda un ingreso disponible, este es el dinero que nos queda libre después de pagar todos los compromisos del mes, como la casa, el mercado y todo lo demás. Ese ingreso disponible lo gastamos en restaurantes, en conciertos o en cosas que simplemente nos dan una sensación de bienestar temporal y estás tranquilo porque sabes que el otro mes lo vas a volver a recibir. El problema es que ese tiempo ya no regresa. Esto quiere decir que tú puedes volver a producir dinero, pero no puedes volver a producir tiempo. Esto lo aprendí de la manera difícil, después de haber botado todo lo que me ganaba hasta que llegó el momento donde ya no tenía ni siquiera para cubrir mis gastos básicos. Ahí fue donde empecé a ponerle atención y aprendí que yo tengo que decirle al dinero a dónde se tiene que ir en vez de preguntarme a dónde se fue. Cuando empecé a ser consciente de esto, me comprometí a volver a no botar el dinero y mejor aún, a incrementar el ingreso. Lo que hago ahora es que todo el dinero disponible lo voy guardando hasta que completo la cuota inicial, los gastos de cierre y las reservas para comprar una casa y rentarla y empezar a recibir dinero pasivo. O sea que yo no tengo que trabajar por ese dinero. Esa es la clave para que el dinero me permita liberar mi tiempo. Nosotros tenemos un sistema que permite comprar casas sistemáticamente. Envíanos un mensaje si quieres que te contemos más a fondo de cómo es que esto funciona. Inversionistas, nos vemos al otro lado.